¿Y cómo va la investigación de este objeto que hemos encontrado recientemente? Hasta ahora, hasta ahora va bien, pero no sé qué cosa extraña está haciendo, no está respondiendo. Está de necio, como si tuviera vida propia. ¿Y dónde está mi hombre favorito? Ya sabes, ¿no? El que parece putazo. Tu hombre, ah, pues, no sale del nido. Director Fury, ¿qué ocurre? El objeto está actuando de una manera extraña, está como si hubiera alguien del otro lado. Revisen lo que sucede del otro lado, no quiero que ninguna chingadera se salga de control. ¿Pero qué, 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 qué pasa? ¿Quién coño eres tú? Yo soy Loki, rey de Asgard. Ah, sí, un Asgardiano. ¿Qué carajo quieres aquí? ¿Tú quién puta madre es para hablarme así, eh? Y ahora por todo lo que has dicho, te voy a romper toda su puta madre a todos tus guardias. ¿Qué? ¿Qué piensas hacerme con tu pistolita? Vamos a llenarte de hoyitos, para que veas lo que se siente, puto. ¿Qué es eso? ¿Mi sentido arácnido o el poder de la droga? ¡Ay, mis pezones! ¿Quién osa molestar al poderoso Loki? ¿Cómo que quién soy yo? Pues soy el sorprendente Hombre Araña. ¿Ah, sí? No te conocía. Es obvio que no me conoces por el tipo de ropa que traes tan anticuada. ¿Y tú? ¿Y tú? Puedes hacer puñal, puedes hacer mayate, porque llevas una ropa bien ajustada, ¿verdad? A ver, a ver, mis niñas. Dejen de pelear por chingaderas. ¿Vamos a agarrarnos a putazos o qué? Pues sobres, ¿qué se llaman los putazos? Pero primero... Ahora me perteneces, puto. Ahora, atácalos. Pues cámara, ya se armó. No es mi turno, puto. ¡Pssas, cabrón! ¡Ay, tengo que salvar a esta chingadera, si no se la van a chingar! ¡Ah, ah! ¿Qué me vas a hacer? No sé, güey. Ya te encargo la verga. ¡Ay! ¡Ya! Siento el poder. Bien, ya guardé la chingadera esta. Ahora, aquí se rompió un condón. ¿Adónde vas, Putin? Pues, 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 pues para mi cantón. ¡Órale, Putin! ¡Ah, huevo, esto es mío! ¿Y él quién es? Te vale madres, mi reina ¿Y esta camioneta qué pedo? Es que no había presupuesto Puta madre, pues ya, trépense la pinche toca Capitana, Peter nos ha traicionado Repito, Peter nos ha traicionado Oigan ustedes, deténganse A ver güey, avánzale, que ya nos cargó la chingada, córrele Híjole, ya nos cargó la verga ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, Capitán Fury? Hacer lo que no hicimos en un principio Empezar la iniciativa Vengadores Ay, 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 o sea ¿Por qué me pegas, o sea? ¿Qué te pasa, eh? Pues, pues es que yo soy el Capitán América Y tienes que entender que yo, que yo soy bien verguero y bien vergas Soy un pinche papucho Ay, o sea, y solo porque eres Capitán América ya me tienes que estar puteando Pues, 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 pues para que me pagan, ¿no? Ay, o sea, eres un cínico Capitán Rogers Qué milagro que lo encontramos aquí Madreando un fresa Señor Fury No le esperaba que viniera Bien, la razón por la que he venido Es porque un cabrón asgardiano Se ha robado mi... Mi objeto chingón que... Que me encontré por ahí Y estamos empezando la iniciativa Vengadores ¿Aceptas unirte, puto? Ay, pues... Pues la verdad tendría que pensarlo, eh Cámara, no te hagas del culo apretado Además, le recuerdo que usted En el año de la Segunda Guerra Mundial No terminó la cartilla militar Si usted acepta unirse a esta iniciativa Yo le liberaré personalmente la cartilla ¿Aceptas, puto? Pues, 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 me late la idea Pues ya que mes me queda Además, necesito liberar mi cartilla Ya estás, puto Veamos Esto debe funcionar de una manera Trates de despertar al jefe, ¿verdad? Oh, vaya El programa Cortana Así es Bien, escucha Me han enviado desde SHIELD Tengo que despertar a tu jefe El jefe no puede ser despertado así porque así No está controlado Lo siento, programa Cortana Pero tenemos que despertarlo Desactivando sueño criogénito Modo sueño criogénito Desactivado John Agente John Despierte Ay Vale, verga Ya me despertaste de mi sueño El Capitán Neury lo necesita para una misión importante ¿Va a cooperar? La puta que me parió ¿Pero qué tipo de misión? ¿Y yo por qué? Si ni siquiera pertenezco a esta saga Esto debe ser importante Esto debe ser importante Tenemos que salvar al planeta Tierra Un maniático de otro planeta Se ha robado la espada roja del The Master Chief Collection Me lleva la puta madre Pues vamos a romper panochas de otro planeta Cortana ¿Cuántos años estuve dormido? Aproximadamente cinco años Me lleva el carajo Ya me perdí el mundial Tenemos que salir de esta nave rápido Si no, unos marcianitos medio-mensos van a atacar y van a explotar la nave Pues todos listos, vámonos a la verga Ahora sí Estoy armado Y soy peligroso Como la película, nada más que con hombres Ay, 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 su puta madre Esta pinche armadura andante me prometió pasión esta noche y ni siquiera ha llegado ¿Dónde está el putito? Puta madre, no Está cabrón con esta cosa de energía Voy a tener un chingo de energía en mi torre Y todo porque es de la Comisión Federal de Electricidad Le voy a chingar su electricidad Y ya chingaré, putos Ay, cabrón, todavía no llega ¿Qué pasó, Pepe? Ya llegué Ya le chingué la luz a la Comisión Federal de Electricidad Chanzón, chanzón Y ahorita ya hasta nos conectan la luz Ah, mira, ya llegó ¿Y de dónde te fuiste a chingar esa electricidad? Pues es que había un pinche cablesote allá en el océano Y pues se me ocurrió conectar la torre Stark Ya sabes, ¿no? Para, es para la autenticidad de la electricidad y tú sabes para qué Es para que no nos piquen los puercos y todo eso Luego que nos desconectan y todo eso que se roban el cobre de los cables Ya sabes, ¿no? Mejor en el océano Ay, no, tú Te pasas, Tony Oh, Pepper Tengo una autenticia buena Estoy trabajando en una armadura mejor La Mark 26 Sí, cabrón Pero por supuesto Pero nunca puedes trabajar en nuestra relación, ¿verdad, puto? Vamos, Pepper Tranquilízate Sabes que te quiero Uy, eso dices, cabroncito Pues quién sabe Chingada madre ¿Uno que te quiere atender bien y tú le estás dando la pinche espalda? ¿Qué pedo, pinche vieja? Ah, señor ¿Qué pasó, Jarvis? Han violado mi protocolo de seguridad ¿Y quién chingados fue? Ah, ¿qué tal, Stark? ¿Cómo ves que ya violé tu sistema de seguridad? Ay, no ¿Y ahora qué quieres tú? Ah, pues, ¿qué crees? Me ha enviado el Capitán Fury por ti Para lo que te propuso hace un año, ¿no? ¿Lo recuerdas? Puta ¿Y cómo olvidarlo? La iniciativa Vengadores, ¿no? Ah, pues sí Pues es que un loquito de Asgard se ha escapado Y, pues, ya te chingaste, ¿no? Y tenemos que salvar el planeta Porque si no Pues va a valer chistorra, ¿no? Y luego, pues, ¿qué vas a hacer? Y además Te vamos a reconectar la luz Y no vas a deber deudas, ¿va? Tony, ¿qué son los Vengadores? Ellos son los Vengadores Bueno, entonces, ¿qué dices, güey? ¿Te unes? Pues, no sé Tendré que pensarlo Bueno, pues Ahora sí que son los que pudieron venir Pero, pues, ya ni pedo En los últimos reportes Nos han dicho Que Loki Se encuentra en Alemania Y... Y... Y está haciendo sus destrozos Eso quiere decir Que tendremos que ir por él Bueno Yari, pues Tendremos que disparar Algunos balitos Pero a ti A ti, jefe maestro Te queremos aquí Para que localices La cosa esa Que... Que agarró Loki Porque... Porque es muy importante para mí Así que Te quedarás aquí Y quienes irán solo son El Capitán Rogers Y la Capitana Soldadita Rosa Yo... Yo... Soy... El Grande Y Poderoso Oz Ah, no, no, no No es, ¿verdad? Yo... Soy un Dios Soy el Grande Y Poderoso Loki Pero si la hostia puta Usted es una basura Usted no va a imponer poder Entre nosotras La hostia puta Antonio Baneras Ah, veo que tenemos un rudito Pues va a ser el primero Que va a pagar La última vez que vine a estas tierras Un hombre quiso imponer su poder Hijo de la ñanga Cabrón No te metas conmigo El pinche capitanazo Pues ahora sí Chiquilina Te cargo la verga ¿Eh? ¿Pero qué es eso? Capitán Stark Tíndete putito Ahora sí Estás arrestado Pues... ¿Qué pedaz? Ya agarramos a esta Putita Ya lo estamos llevando Para que lo encierren Al putero este Güey Y... Este... Pues... Pues se va a poner Bien chiquito Oye tú Oye tú Sí tú Eh... ¿Qué quieres güey? ¿Dónde está... La cosa esa? No sé qué era Era una espada güey Déjese de mamadas cabrón Y díganos ya ¿Dónde está? O le partiremos su madre A la verga Che truenote Va a llover No me gusta lo que viene de eso Suéltelo a mi hermano Hijos de la verga ¿Quién por las series güey? He dicho Suéltelo a mi hermano Putos Vámonos loquí Puta madre Los dejaste ir Los dejé ir yo Pendejo Fuiste tú güey Pinche Pinche escudito de estrellita Pendejo Yo voy por él Hazme caso cabrón Soy el capitán No somos soldados Homosexual de mierda Así que Yo voy a la mierda Ay maldito necio Ahí voy ¿Dónde estabas hijo de tu puta madre? Tenías angustiado a mamá Loki ¿Por qué te tenías que hacer el muerto? Volvamos a Gásgard Eres mi hermano Yo no soy tu hermano Vámonos Loki Le dirá padre Que te perdone la vida No accederé a ir contigo Lo siento Escucha hermano ¿Te escucho? ¿Qué significa esto? ¿A Shakespeare en el parque? Oigan Ya basta Oye tú Suelta tu martillo Mala idea Le gusta mucho su martillo Nadie Me dice ¿Qué hacer? Lo mejor será irme de aquí Ay martillitos Mi armadura está hecha a pedazos ¿Tú qué rojito? Ya basta Vayamos a S.H.I.E.L.D. Al parecer Loki se ha ido Ay no Verga ¿Cómo que dejaron ir al pinche Loki? Sí Es que Es que estos dos pendejos Empezaron a pelear Y pues como no querías ¿No? Entonces Pues ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ni modo chavos No les queda de otra Más que ir por el pinche Loki Y pues También tenemos que recuperar A nuestro otro hombre El putazo del hombre araña Porque si no Va a vender marihuana A todos los morros De la ciudad Verga Eso sí está pesado Pues mis chavos Me temo Que tendremos Como capitán Ordeno Que tendremos Que ir Por Loki Y el hombre araña Pues vamos Por esos Putitos Tía May Tía May Quiero droga Tía May No tienes droga Tía May De la que marea Señor Regresó a salvo Eso es bueno Así que Oh ¿Estamos listos Para el plan mayor? Así es wey Así es Así que Spiderman ¿Estás listo? Pues sí man El único lugar Donde podremos lograr Este plan Es La torre Stark Oh sí Esta torre Se me hace perfecta Para llevar a cabo Mi plan Y terminar de una vez ¡Enciéndola wey! Pues ahí va Jeficito Ya está enseñando Esto va a ser La maravilla Oye tú Sí tú Sí tú Te hablo Oye ¿No te quieres Echar unas chelas? ¿Unas chelas? ¿Tú y yo? Ay no lo sé Déjame pensarlo Porque ya ves Que yo soy un dios Y está cabrón Eso ¿no? Digo ¿no? Te conviene carnal Porque sale bien chido Y además Pues ya ves ¿no? Pues no lo creo Escúchame bien carnal Nosotros fuimos Concedidos Para salvar a la tierra Y si no la salvamos La vengaremos Ay cabrón Pinches frases mamalonas ¿Pero qué crees wey? Me vale ocho kilos De pito wey Así que ¡Sáquese la verga! ¡No! Jarvis Manda la nueva armadura Ahora Jarvis ¿Qué pedo? Ay Ay cabrón Pinche armadura Me putió Pero por lo menos Iron Man está muerto ¿Decías cabrón? Ay Hijo de la verga Loki Te presento a la Mark 26 Chale No me dieron mi mota Pero por lo menos El plan está funcionando Hombre araña ¿Qué verga? He venido por ti Ya arréglate ¿Qué? El contrato decía Tres grandes Le doy de nuevo Musaraña El contrato decía Tres grandes por tres días Tú lo hiciste en dos Pero necesito la mota Tus problemas No son asunto mío Falcon Punch Ay ¿Qué verga pasó? ¿Ahora sí pegó duro la mota o qué? No Loki te Te cedó con su linternita de destino Ay cabrón Bueno ¿Y ahora nos vas a ayudar? Ah Si me dan mota sí Bueno pues entonces vámonos ya Oh no Al parecer Loki Ha logrado su plan ¿Qué haremos ahora? El portal ya se está abriendo Las amenazas vienen Y lo que se acerca no es bueno Es la amenaza Covenant Quieren invadir nuestro planeta Llegó la artillería pesada niñas ¿Dónde estabas? ¿De dónde he sacado esa armadura? Pues me la he fabricado tontito ¿Y qué? ¿Vamos a matar alienígenas? ¿O qué? ¿Qué tranza güeyes? Ya llegué No tenía ni platizado Y al parecer ya lo he recuperado Oh qué bien Entonces se nos va a unir a nosotros Entonces Vengadores Estamos listos Para la batalla A la mierda Son un chingo Ahora sí Hijos de su puta madre Ya valieron Chistorra de mierda Putos ¿Qué crees Loki? Hoy no Necesito ayuda Necesito ayuda ¿Qué diablos es eso que se acerca? Yo me encargo de ese hijo de su puta madre Mira lo que es ocasionado Loki ¿Acaso esto es lo que querías? Yo quería un mundo libre Un mundo con la paz ¿Y acaso crees que esto va a traer paz? Loki Has ocasionado una guerra ¿Crees que esto se va a quedar tranquilo después de todo? Llegamos hombre verde Súbete Iré a encargarme de unos cuantos más marcianos Tú encárgate de esta nave Listo Está abierta Ahora es mía Ahora verás Yo no me dieron Voy a caer Soy el rey del mundo Oh no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ay no Tenemos problemas Esto va a explotar Eso te pasa imbécil Yo me encargo de eso Que va a explotar No Iron Man Conta tu sol Yo me la llevo No Iron Man Tranquilo Thor Sabe lo que hace Es Stark ¿No? Vamos Tony Tú puedes No lo logrará No lo logrará Pinche cuetazo wey Oh no Stark Vamos Despierta amigo Uay ¿Qué pasó? Yo 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 nada más recuerdo Que hice boom por Yo yo Recuerdo nada más Que hice boom Vete perro intenso Pero estoy bien No se preocupe Gracias amigos La tierra está salvada Uay ¿Qué pasó? No tan rápido Loki Ya no te escaparás más Y no harás más estragos Como que ahora sí quiero Ese Esa chela Capitán Nick ¿Por qué dejó ir a los Vengadores? Porque considero que ya han hecho su trabajo Y ya han cumplido con lo que prometieron Así que Por esta vez no los necesitamos más ¿Y cuándo volverán? Ellos volverán Cuando más los necesitemos Cuando la tierra esté en peligro Sabrán que ellos vendrán de nuevo Pero por ahora Por ahora han cumplido con su trabajo Por ahora ellos irán Pero algún día volverán Porque sé que ellos Van a defender la tierra Porque como dice su nombre Ellos son auténticos, originales Con coraje Ellos son más que héroes Cada uno de ellos Defendió a la tierra con mucho valor Arriesgaron sus vidas para salvar las nuestras Porque ellos son Los Vengadores Que el pueblo se convirtió en la tierra El pueblo se convirtió en el vientre La tierra con mucho valor Queda la tierra con mucho Lucy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.